Se los anunciaba yo recién, Reino Unido se convirtió en el primer país en votar a favor de la creación de bebés usando ADN de tres personas. Se ha dado en llamar el método para crear embriones de tres padres. Es un procedimiento que emplea dos óvulos y un espermio para prevenir que el niño nazca con enfermedades heredadas por línea materna, precisamente. Vamos a conversar de este tema, de qué se trata, de qué se tratan este tipo de enfermedades a las que se pretende apuntar de la realidad en Chile con el doctor Juan Enrique Choarse, Ginecocetra, especialista en medicina de la reproducción y subdirector médico de la unidad de medicina reproductiva de clínica Monte Blanco. Doctor Choarse, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, yo estoy muy muy bien, gracias, y emocionado por la invitación a su programa. Me decía que estaba contento de estar en cooperativa en general. Porque soy un fanático de hace muchos muchos años. Doctor, partamos por lo, yo le decía, partamos por lo más básico como qué significa esta técnica y a qué apuntan, qué pretenden conseguir aprobando esta creación de bebés, de alguna manera, usando ADN de tres personas. ¿Le parece si partimos discutiendo la técnica y después vamos hacia la aplicación de la técnica? Partamos con las abejitas y las flores. Ok, me parece perfecto. Para tener una guaguita, usted necesita un ovocito y un espermatozoide. El ovocito aporta las mitocondrias, que son las estructuras o organelos que dan la energía a la célula. Usted para mover un brazo, para pensar, para respirar, necesita energía. Esa energía la proporcionan unas estructuras que están dentro de la célula que se llaman mitocondrias. Por lo tanto, el ovocito, podríamos decir, a grandes rasgos, está formado por el núcleo que tiene el DNA para darle las características de ser hombre o mujer, alto, bajo, fuerte, delgado, etc. Y las mitocondrias, que son aquellas estructuras que dan la energía. Cuando se junta el espermatozoide con el ovocito, se juntan los genes paternos y los genes maternos y generamos un nuevo individuo que va a ser una persona como usted o como yo. Existen algunas enfermedades, que son enfermedades mitocondriales, en que algunas de las mitocondrias están enfermas. Las mitocondrias tienen 23 genes. Por lo tanto, si alguno de esos genes está alterado en algunas mitocondrias, vamos a tener niños que heredan las mitocondrias de la madre que van a tener alguna enfermedad. ¿Qué enfermedades? Estas enfermedades van desde nada, si son pocas las mitocondrias afectadas, hasta la muerte a temprana edad. Ceguera, problemas gastrointestinales, problemas musculares, etc. ¿Y estos defectos en las mitocondrias que traspasa la madre y los hijos se pueden detectar tempranamente o no? No, no, de hecho es una enfermedad que se empezó a diagnosticar en los 2000, hace poco, perdón, en los 1990. O sea, hace poco entendemos que algunos niños que se morían, que no sabíamos de qué se morían, es debido a una enfermedad mitocondriales. Y siempre es por traspaso materno. Claro, porque el ovocito... El ovocito es el que contiene la mitocondria. Exacto, el ovocito es el que contiene las mitocondrias. Dependiendo de la proporción de mitocondrias afectadas, puede ser que usted no tenga nada o que tenga una enfermedad muy severa, pero eso depende de cuántas mitocondrias hereda usted a su hijo. Porque, como es al azar, no se tiene muy clara la dinámica de heredabilidad de las mitocondrias. Por lo tanto, puede que crezca un gran porcentaje de mitocondrias enfermas o un pequeño porcentaje de mitocondrias sanas. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de este método para crear embriones de tres padres, es preventivo. Es un método que busca evitar el traspaso de enfermedades mitocondrias. Lo primero es tomar las mitocondrias de una óvulo sano, de una mujer que no tiene estas enfermedades, agregarle el núcleo del ovocito y eso fecundarlo. Pero la madre biológica, de alguna manera, tampoco sabe si su óvulo es normal o no, o sí. Sí, lo que pasa es que se pueden hacer estudios para detectar una vez hecho el diagnóstico, uno sabe que puede ver la alteración en las mitocondrias. Por lo tanto, va a tener, disculpe, el DNA que transmite la mitocondria no da características físicas de la persona. El color de los ojos, la forma de la nariz, la estatura, etcétera, no se hereda por las mitocondrias. Lo que hicieron los ingleses, o la técnica que se desarrolló, fue tomar un ovocito, una donante de una mujer sana. Le sacan el núcleo. Toman el núcleo del ovocito de la mujer enferma, o que tienen la aportación de estas mitocondrias enfermas. Toman el núcleo y lo ponen en el ovocito al que habían enucleado, sacado el núcleo sano, y ponen este nuevo núcleo. Por lo tanto, tienes el DNA de la madre, el citoplasma o las mitocondrias de la donante, y a eso se junta el espermatozoide del padre. Y no se traspasa, de alguna manera, ni un material genético del que estábamos hablando del tercer actor, de la segunda madre. Exacto. No se transmite características maternas. Es decir, si la donante es rubia, el padre, perdón, la mamá es rubia, el papá es rubio, y la donante es moreno, la guagua va a salir rubia. Ya, perfecto. Entonces, suena muy a Frankenstein. Sí, suena bien a manipulación. De hecho, es lo que hablan sus detractores, como que abrir este camino a la manipulación de embriones así... Yo tengo mal hábito de interrumpir, o sea, que usted me tiene un zapato cuando la interrumpa, por favor. No se preocupe. Pero, claro, pero de verdad es manipular, es manipular un gameto para transformar un gameto sano, perdón, un gameto enfermo en un gameto sano. No es manipular un embrión, es manipular un gameto para que el embrión que se forme sea un embrión sano. No, absolutamente es manipulación. Yo eso se lo concedo a los grupos que están en contra de las técnicas de reproducción asistida. La pregunta es, ¿es eso malo? No sé, yo no soy bioticista, no tengo mucha formación para defenderlo o atacarlo. Ya, pero veamos los beneficios y los costos. ¿Qué número de madres es portadora, de alguna manera, de estas enfermedades mitocondriales? ¿Una en cada cuánto? Esa es una excelente pregunta. Los ingleses justificaron esto con una en cada 10.000. ¿Una en cada 10.000? Uno es que de 10.000 personas tiene alguna enfermedad mitocondrial. Y hay varios artículos que decían, la capacidad de... O sea, a mí, lega me parece poco, digamos. ¿Y esto de acuerdo con usted? No sé si tenga... si la cantidad sea un argumento en este caso. No, no creo que sea un argumento. Y básicamente, Chile, entre paréntesis, el problema es el acceso a las técnicas de reproducción asistida. No nos peleamos por esta técnica que es ultra compleja, que pocos pacientes van a necesitar. Y de hecho, voy a hacer un tremendo paréntesis, si usted me lo permite. Yo nunca he tenido una paciente que me consulte porque tiene enfermedad mitocondrial. Y el día que lo haga, yo lo que voy a hacer es ofrecerle ovodonación. En que tomo el óvulo de una mujer donante, lo junto con el semen del marido y transfiero los embriones al útero de la receptora. De forma que, si bien genéticamente no va a haber correspondencia, va a ser su hijo, va a ser sano y no va a tener problemas. Por lo tanto, en Chile actualmente tenemos técnica o tecnología para evitar el traspaso a las enfermedades mitocondriales. Y en ese caso, genéticamente no es su hijo, no traspasa las características genéticas al dedo, digamos. Está lo correcto, claro. Genéticamente no tiene correspondencia genética. Afectivamente y legalmente, créame que no hay fuerza en el universo que la convenza que no es su hijo. Y es lo que siempre les digo a mis pacientes. Gracias a la ovodonación, lo más probable es que se embarace y lo más probable es que tenga un hijo sano. Y toda nuestra investigación y toda nuestra experiencia es que en la clínica las mujeres están felices con su guagua. Porque lo que quiere una mamá es ser mamá. Lo que quiere una pareja es un proyecto de familia. La parte genética a la que nosotros le damos tanta importancia, la verdad es re poco importante desde mi humilde punto de vista que tengo el sesgo, que he visto a las familias felices con la guagua. Y si puedo agregarle algo más, los niños adquieren muchas características después de nacido. Es decir, adquieren el hábito de hablar del papá, la forma de hablar de los papás, los modismos de los papás, los gestos. Por lo tanto, después de un tiempo no hay forma de identificar que genéticamente no se parece o no son de los padres. Y experiencia personal, yo tengo dos hijos, uno que es igual a mi señora y otro que es igual a mí. Mi señora rubia de ajos azul, o sea, nada que ver conmigo. Así que cuando están juntos dicen no son hermanos. Parecen hijos de padres distintos. Doctor, estamos hablando con Juan Enrique Tuarce, Ginekov Cetra, especialista en medicina de la reproducción y subdirector médico de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Monteblanco. Doctor, tecnológicamente, técnicamente y legalmente, una técnica como el método para crear embriones de tres padres ¿Puede aterrizar en Chile? ¿Se hace? ¿Cuál es la realidad en Chile con respecto a esto? Es embriones de tres progenitores, no tres padres. Ya, sí, porque son dos mujeres... Exacto. Técnicamente, yo creo que se podría hacer porque la gracia de la técnica es tomar el material nuclear de uno y colocarlo en otra parte. Yo hice una vez un curso en Estados Unidos en que hacíamos eso para clonar vacas. Es decir, si yo lo podía hacer, técnicamente no es tan difícil. Hay que ocupar una atención especial para poder tomarlo, identificar el material nuclear y poder trasplantarlo de una célula a otra. ¿Vale la pena hacerlo? Como le dije, no creo que valga la pena. Es muy caro. De hecho, en el Reino Unido, las clínicas que se acrediten para hacer esta técnica, la técnica va a costar 20.000 libras de esterlinas. Está hablando de 20 millones de pesos. Por lo tanto, es carísimo. Van a ser pocos los pacientes que lo requieran. Bueno, tenemos una alternativa a tratamiento súper eficiente en la clínica. Por lo tanto, personalmente no creo que se traspase esta tecnología. Ahora, mi capacidad de apreciar el futuro siempre ha sido muy mala, así que no me atrevo a asegurarle. Y una persona que se somete a este tratamiento, una mujer que se somete a este tratamiento para evitar el traspaso de las enfermedades mitocondriales, ¿lo tiene que hacer con cada hijo que decida tener? Así es. Claro, porque cada hijo es un nuevo riesgo de transmitir estas enfermedades. El caso emblema de los británicos es una paciente que tuvo siete hijos, los siete murieron. Después de eso, empujaron esta legislación. De hecho, algo que es bien impresionante, Inglaterra, perdón, el Reino Unido, hace dos años dio fondos para desarrollar la técnica. Y dos años después ya la estaban legalizando. La sociedad científica británica fue mucho más cautelosa que la misma prensa. La prensa, el Guardian y otros diarios presionaron mucho para la rápida aprobación de esta técnica, que ahí podemos discutir. Es una técnica experimental porque no está validada con resultados a largo plazo. De hecho, está solo aprobada en primates hasta acá, ¿no? Así es. Así es. O sea, el artículo que se leó publicado en la revista Nature, que es la revista más prestigiosa del ambiente científico, mostraba un par de monos que estaban sanos sin problemas. Se partió con humanos hace muy, muy poco. Pero experiencia o qué pasa con estos niños a largo plazo no hay. Yo creo que si a cualquier pareja uno les dice, esta es una técnica experimental, lejos la mayor parte de las parejas lo van a aceptar. Pero es importante que ellos tomen una información con conciencia, una información con conocimiento. Yo creo que es la base de toda práctica médica. Cuando usted me dice que no se sabe de manera certera qué va a pasar con los niños que nazcan producto de esta técnica, los detractores, y volvemos a sus argumentos, temen que aumente el riesgo de cáncer o enfermedades degenerativas en estos niños nacidos de tres progenitores. Lo mismo decían de la fecundación in vitro, de la inyección intracetoblasmática. Puede que tengan razón, yo no lo sé. O sea, claro, es que si no hay certeza de qué va a pasar con un niño nacido de esta técnica, que en Inglaterra va a ser el primer semestre de este año, del 2016, puede ser efectivamente un riesgo que esté ahí presente. Uno de tantos, ¿no? Es cierto. Tienen la disyuntiva de que arriesgarnos a que las parejas se arriesguen a tener niños que tengan la enfermedad y se mueran de una muerte dolorosa. Que eventualmente, capaz en una de esas, tenga una complicación a largo plazo. O que uno de estos niños sea el niño que encuentre, o cuando adulto, encuentra la cura contra el cáncer. Entonces, no hay que oponerse a algo por oponerse. Yo creo que necesitamos más información y hay información que darle a los padres. Pero si le puedo lanzar un mensaje totalmente propagandístico, si nosotros dejamos que algunos padres no vacunen a sus hijos, porque es decisión de ellos, ¿cómo no los vamos a dejar que tengan hijos sanos? Y además, en eso estoy pensando, en algo estarán pensando los ingleses, en algo sustentarán esta nueva legislación. Me pregunto, por ejemplo, si el número de enfermedades mitocondriales que decíamos es una, en 6.500, puede aumentar. Puede ir aumentando con el tiempo, no sé, con... Usted hace una pregunta muy buena. Yo creo, perdón, no creo, yo no sé en realidad por qué empujaron justamente a esta tecnología. Y el cambio de legislación fue porque ellos tenían una legislación que prohibía manipular los gametos. Y esta técnica, como les he recomendado recién, lo que hace es manipular gametos antes de fecundarlos, antes de tener un embrión, para permitir tener gametos sanos que generen embriones sanos. Por eso fue necesario cambiar la ley. Si se justifica del punto de vista de la cantidad de pacientes que necesitan esta tecnología, yo creo que no. Pero en un país del primer mundo, en que todo el mundo tiene acceso a salud, ya los casos que requieren tratamiento cada vez son más específicos. Probablemente esa es la justificación. En Chile, el problema es que tenemos que las parejas infértiles no reciben tratamiento, no reciben tratamiento adecuado. Incluso las parejas que están en el sistema privado de salud, tienen que hacer tratamiento de 4 millones, 8 millones, 5 millones. Ni hablar de los que no tienen la plata para pagarlo. Exacto. Ese es el problema que actualmente tenemos que discutir en Chile. Estos avances tecnológicos son increíbles. Personalmente, dentro de mi ignorancia, yo pensé que jamás uno podía mover un complejo cromosómico de un lado para otro. Desde el punto de vista biológico, eso es increíble. Jamás pensé que podía haber una zona de la célula que no tuviese mitocondria, cosa es el trasplante y no llevar las mitocondrias. Desde el punto de vista científico y biológico, hemos aprendido mucho. Desde el punto de vista de impacto clínico, esto tiene re poco impacto clínico. Permite salir hablando de las técnicas de reproducción asistida, que no estamos haciendo un Frankenstein, para nada. Estamos ayudando a parejas a cumplir sus sueños. Estamos ayudando a parejas a cambiar su vida. Y eso yo creo que siempre es bueno. Claro, están todos los otros cuestionamientos sobre la mesa, lo que hablábamos y la cantidad de enfermedades de este tipo justifica el uso de esta técnica, de los efectos que pueda tener a futuro en los niños, pero está ahí. Es una discusión abierta. Así como se hace con este tipo de enfermedades, me imagino que la técnica, los avances en algún minuto, podrán permitir que resulte y que funcione para evitar otro tipo de enfermedades también. Bien, estoy pensando en estos tres progenitores. ¿Puede ser que no solo las enfermedades mitocondriales? La enfermedad mitocondrial tiene la particularidad que es el gameto, antes de la fecundación, por lo tanto, un trasplante de cetoplasma. La mayor parte de las enfermedades, la mayor parte de los problemas, son debido a problemas genéticos o a problemas cromosómicos. Por lo tanto, lo que yo eventualmente podría hacer es seleccionar embriones que tengan o no tengan algún problema genético para transferirlos a embriones. Ahí estamos hablando ya de mi capacidad de predecir a futuro, que como le comenté, tiende más bien a cero. Pero siempre me hablan de la película Gataca, no sé si usted la ha visto, en que elegían a gente de acuerdo a sus características genéticas para tener una población más sana, más fuerte, etc. Es difícil lograr eso porque, si bien es ciencia ficción absolutamente, el problema que tenemos es que la base reproductiva de los seres humanos es mala. Por lo tanto, no es que podamos producir 100 embriones y de los 100 embriones buscar aquellos mejores embriones. No es que sea tan fácil encontrar los embriones sanos. Nosotros nos conformamos con encontrar embriones que implanten y generen guaguas. De ahí a poder encontrar un embrión que sea de ciertas características físicas deseables por los padres, eso es ciencia ficción porque nuestra capacidad reproductiva es muy baja. No, y es ciencia ficción y ahí sí que entra en un debate que excede la medicina, me parece a mí. Es súper interesante ese debate. De hacer una raza al gusto del consumidor, de alguna manera. Así es. Yo estuve hace poco, estuve en una discusión parecida por el tema. Entonces decía, ¿sabes? Que yo no lo encuentro que sea malo porque uno quiere que los hijos sean más sanos, más inteligentes, etc. Y el periodista me preguntó, sí, pero estás planteando que aquellos enfermos son un cacho. No, claro. Y me mató. O sea, me quedé pensando, sí, pero no es lo que quiero decir, pero de mis palabras se podría entender eso. Por lo tanto, ahora prefiero guardar respetuoso silencio. No, claro. Es una discusión súper abierta que tiene que ver con lo que decíamos recién, con los escenarios que usted ponía. Unos padres que quieren y van a intentar todo lo que puedan hacer para que su hijo tenga garantizada su salud versus esto otro que ya la manipulación, que para algunos es un extremo, que puede traer consecuencias peores que las iniciales, digamos, enfermedades como el cáncer o enfermedades degenerativas. Una discusión que se abre a propósito de todos estos temas. Pero lo importante es que usted dice que en Chile, clínicamente, una técnica como esta, mucho impacto. Dudo que tenga, porque es muy cara. La cantidad de pacientes que se hubieran beneficiados por esto es muy, muy poco. Y además hay otras alternativas. Y hay otra alternativa que es la odonación, que en la clínica le ofrecemos. Tiene una excelente posibilidad de embarazo, los bebés salen sanos. Y yo creo, es un tema que a mí me apasiona realmente, porque agarramos un embrión, perdón, se genera un embrión que genéticamente no tiene nada que ver con la madre, porque los cromosomas paternos no tienen que ver con la mamá, los cromosomas de la donante no tienen que ver con la mamá. Sin embargo, ese embrión implanta y genera un niño sano. O sea, la capacidad de una mujer de recoger un embrión que genéticamente no tiene nada que ver con ella, nutrirlo y permitir que crezca y se explose, lo encuentro maravilloso, lo encuentro mágico, encuentro que las mujeres están hechas para amar. Suena súper cliché, pero es tanto su capacidad que recibe un embrión totalmente ajeno. Es un cuerpo que tiene esas posibilidades de... Y son capacidades biológicas, no es una cosa aprendida, no es una cosa espiritual, es una capacidad biológica de recibir un embrión ajeno y generar una guagua sana. Eso a mí me emociona, me encanta y me encanta mi pega. El doctor Juan Enrique de Chuarce, gineco obstetra, especialista en biología de la reproducción de la Universidad de Pensilvania, subdirector médico de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco, esta mañana en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Doctor, muchas gracias por haber venido. Un placer y un privilegio. Que le vaya muy bien. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos haciendo Una Nueva Mañana en Cooperativa.